¡Mami! ¡Voy! ¡Para Salinas! ¡Mami! 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 ¡Mami! ¡Para Salinas! ¡Para Salinas! ¡Para Salinas! ¡Mami! ¡Para Salinas! ¡Mami! ¡Para Salinas! Si, si, fíjate, fíjate, fíjate Así que, fíjate Camila con chiquillo, el ladrón es muy loco Para el millón de amigos, el camila es muy loco Camila con chiquillo, el ladrón es muy loco Para el millón de amigos, el camila es muy loco Camila con chiquillo, el ladrón 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 es muy loco ¡Gracias! 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 Andami la polomopo 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 Percusión, percusión, percusión ¿Sí? Así que mami Óyeme Óyeme Nico Que suene el llamado de la tribu Que suene el tambor por ahí papi Con eso se hace el llamado a nuestra gente por ahí Así que Nico Afinando, afinando, afinando Porque se desfloja Sabor 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 Así que mami Si se puede hablar de la verdad ¿Cuántos domingos mami? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Thank you very much! ¡Ay, tey! ¡Reds at this, daddy! ¡Suscríbete al canal! 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 Puro Ponteño, papi Un chungarita que hoy Ok, mami Suelte, suelte, suelte Puro Ponteño, suelte, suelte Puro Ponteño, suelte, suelte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Música ¿Y quién dijo miedo?